En reuniones y en plenarios que hemos tenido en Santa Fe, estamos tratando de, por supuesto, hacer todo lo posible para que la reapertura de las paritarias sea un hecho, ya que hemos perdido ya un casi 10% de poder adquisitivo en los salarios. ¿Ese 10% cómo se mide, a nivel provincial aproximadamente? ¿Cómo se llega a ese número? Y mirá, nosotros cerramos paritarias con un aumento de casi el 31 o 32%. Hoy por hoy el costo de vida ya está en casi 40%. La inflación está matando a la masa trabajadora. Alimentos básicos y los servicios están aumentando cada vez más y por lo tanto el poder adquisitivo ya no es lo mismo. Nosotros estábamos esperando la decisión de la CGT para profundizar una medida en conjunto con las centrales trabajadoras. Pero bueno, de no ser así, por supuesto que tendremos que protagonizar una medida de fuerza junto con nuestra central, que es la CTA. Al parecer el gobierno nacional ni tampoco los gobiernos provinciales están dispuestos a reabrir las paritarias, digo, hasta el momento están firmes en esa posición. Sí, uno puede entender que desde la provincia se sienten un poco con presión por el tema de que el gobierno nacional no accede a la reapertura de las paritarias y demás. Pero nosotros lo que no podemos hacer es tratar de que el salario del trabajador no signifique absolutamente nada. Independientemente de esto, ¿es optimista de cara al futuro? Las políticas del gobierno parece que van en un sentido y que no va a cambiar. Sí, la verdad ser optimista hoy, uno por supuesto que trata de ser optimista, pero todo indica que la peor carga la va a llevar el trabajador. Por supuesto que también me gustaría tener la esperanza de que la CGT piense un poquito más en la situación en que está el trabajador, porque yo hablo desde la parte de empleo público, pero si vemos los otros gremios, por ejemplo la UOCRA, los metalúrgicos, alimentación, también están sufriendo igual o peor que nosotros. ¡Gracias!